¡Suélteme la marinera norteña del norte de Trujillo! ¡Inice así! ¡Esto, Lulú! De tu boca he escuchado que ya estoy muy agotado. A ver si dice lo mismo cuando estemos acostados. ¡Esto, qué buena! ¡Esto, qué buena! ¡Esto, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Esto, coqueteo, coqueteo, rica! ¡Valan tú y tu gabinete! ¡No me llegan ni al Juanete! ¡Y si llegan a fin de año, ¡le doy un beso a tu ñaño! ¡Lourdes! ¡Me refería a Dantón! ¿Acaso no es tu ñaño? ¡Ah, ese es cierto! ¡Eje! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Para, pa, pa! ¡Para, para! ¡Pam, pam! ¡Tengo que reconocer que Ollante es un patán y Yehude es un guamán! ¡Pero entre un patán y un guamán me quedo con tu patán! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Ajá! ¡Qué buena, qué buena! ¡Achica, chica, chica! ¡Ajá! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Así! ¡Lulú! Para que este patán puedas, puedas poner en tu plato, te advierto, Galán García, debes tener buen zapato! ¡Ja, ja, 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 buen zapato, eso! ¡Buena vida Trujillo, chiclayo, dampaye, que piú las tumbes y la libertad! ¡Pam, pam! Con mis zapatos doy la hora, si no, pregúntale al poto de Lora, y dame tu zapallón, que lo aparto sin demora! ¡Esta mesa marinera norteña del norte de Trujillo! ¡Viviste así! ¡Vamos, Lulú! ¡Ajá! ¡Vamos, Lulú! ¡Vamos, Lulú! ¡Ajá, eso! ¡Venida! ¡Vamos, Lulú! ¡Eso! ¡Vale, rosa, sí! ¡En el próximo consejo te sentaré en mi regazo! Pero ten mucho cuidado que se me despierte el mazo. ¡Vamos, Lulú! ¡Vamos, Lulú! ¡Vamos, Lulú! ¡Vamos, Lulú! Toda la vida te botas con ese famoso mar, pero por ahí me han dicho que eso solo es un retazo. ¡Restazo será seguro! Pero es porque está dormido. Enséñame tu terrazo y te lo dejo bien partido. ¡Vale! 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 Mi zapallo está bien duro. Te juro, ganan un momento. Porque para partirlo hace falta un regimiento. ¡R 했는데, sustainability, painé! ¡R remainder! De la leche sale el queso y del queso el requesón. ¿Por qué no me das un beso y te presento al cabezón? Entonces celebremos con una marinera del norte de Trujillo ¡Inice así! ¡Vamos ahí! Me has propuesto hacer un pacto y la idea no me agrada Prefiero que en el acto me dejes bien escaldada ¡Territa! No veas con buenos ojos mi alianza con el gorila ¿Qué te parece si con toda confianza te mato con lo que hago pila, eh? Para que puedas matarme, talla falta, compañero Además, me han confirmado que tú eres manisero Manisero es cualquiera con tremendo zapallón Espérate que pase el frío y gozarás con mi culebrón ¡Aaah! 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 ¡Pam! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mucho ruido y pocas nueces! ¡A ti ya no te hago caso! ¡Pero si me das a giro! ¿Y? Yo te saco un coneja... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buena! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Ajá! ¡Sí! 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 Dejemos de lado las coplas y de balar marinera Comienza a correr gordita que ya me saqué la manguera ¡Sí! Muy bien, celebremos nuestra alianza con una marinera norteña del Norte ¡Trujillo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Me criticas mi gobierno, mi partido, mi gestión Que si pongo a Arana en Foncones ¡Ay, potona como jo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Poqueteo, poqueteo! ¡Esta es mi burla! ¡Pam, pam! ¡Estás llenando el gobierno de arriba abajo de artistas! ¡Ten cuidado, gordo Galán, que yo tengo buena vista! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me gustó eso, me gustó eso! ¡Eso con que yo me rica, que rica la gordo! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, oye! ¡Sé que tienes buena vista! ¡Te lo digo con antojo! ¡Que con lo que yo tengo aquí, te hago saltar los ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, a ti! ¡Eso que va a ser! ¡Esa promesa! ¡Puede, puede, puede, puede! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡No me hagas sonreír! ¡Que esto mucho a mí me cuesta! ¡Porque lo que tienes ahí está más caída que tu encuesta! ¡Golpe bajo, golpe bajo! ¡Esa es mi gordita rica! ¡Cogeteo, cogeo, cogeo! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Dices que está caída! ¡Puede que tengas razón! ¡Pero alborátala un poco y te revienta el calzón! ¡Ja, ja! ¡Ata abajo! ¡Ata abajo! ¡Ata abajo! ¡Así! ¡Ata abajo! ¡Ahí, querida Trujillo Cicario Piuritumbe! ¡Me dices que como amante te mueves con mucho ahínco! ¡De verdad! ¡Pero sólo tú te mueves cuando toca el grupo cinco! ¡Ah! ¡Me sacó en cara, me sacó en cara! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Esa! ¡Eso, Lulú! ¡Vamos, cabrón! ¡Pam, pam! ¿Sabes lo que te mereces por ser mi mejor crítica? ¡El premio alato del gobierno! ¡No, toda mi culebrística! ¡Eso! ¡Oh! ¡Vamos a la culebrística! ¡Vamos a la culebrística! ¡Yo tengo una culebrística! ¡Vamos a la culebrística! ¡Ja, ja, ja! ¡Vueltame esa marinera norteña del norte de Trujillo! ¡Y dice así! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso, Lulú! ¡Ajá! ¡Papá! ¡Dale, dale, dale! ¡Con ese mechón blanco se te ve interesante! ¡Pero miro tu guerrilla y pareces elefante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Epa ahí! ¡Buena Lourdes! ¡Eso! ¡No mire mi barriga! ¡Sino un poco más abajo! ¡Y verás con mucho aprecio lo que Dios a mí me trajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Así! No te votes ni te jactes de estar muy bien servido, pues sabemos que los gordos lo tienen bien hundido! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Así! ¡Coquetío, coquetío, coquetío, coquetío! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Aquí! ¡El hilo de la marinera del Perú! ¡Ay! ¡El tinte de tu mechón es de mala calidad! ¡Uy! ¡Y encima tu última encuesta es una calamidad! ¡Golpe bajo, golpe bajo! ¡Si me pinto yo el mechón es para no parecer dongolele! ¡Ponte gorda en veinte uñas y verás cómo te lele! ¡Con una marinera del norte norteña! ¡Una de Trujillo! ¡Sueltele maestro! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso ahí! ¡Vamos ahí! ¡Eso no está rico! ¡Eso, eso, eso! ¡De ahí quiero, de ahí quiero! ¡En esta última encuesta! ¡El tercer lugar es creerme encuesta! ¡Qué pena tan honda! ¡Más bien, no le desees mucho que se le fale a la conda! ¡Eso! ¡No está ahí! ¡Vamos, cajito, la mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rico bueno! ¡Ajá! ¡La perrita! ¡La perrita! ¡Que sea como anaconda, la verdad, a mí creerme cuesta! ¡Me parece haberte visto calato en Guampaní! ¡Ajá! ¡Dije! ¡Eso es para mí! ¡Oh! ¡Pero obra en decisión! ¡Era solo un manito! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven ahí! ¡Eso! ¡Ven ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, cariño! ¡Ahí quiero! ¡Ahí quiero! ¡Eso! ¡Oja! ¡Eso! 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 ¡Eso que no se lava, se te llena de gorbojo! ¡No sabes cuánto quisiera hacerte blanquear los ojos! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Dale ahí! ¡Eso! ¡Dúnde es que rico! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡La cara! ¡Ahí! 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 ¡Blanquearme a mí los ojos! ¡Ni aunque vendas de rodillas! ¡Además con lo que tienes! ¡Sólo me hará coquillas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es cierto! ¡Hace costillas! ¡La más de una le encanta! ¡Es más! ¡Le dicen cañazo porque raspa la garganta! ¡Ahí! ¡Además con el marido! ¡Eso! ¡Además con el marido! ¡Eso! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Además con el marido! ¡Felizmente que no tomo ni cañazo ni aguardiente! ¡No sé qué tanto te botas con tu palito de dientes! ¡Eso, me duro! ¡La primera, la primera caperera! ¡Eso, divino! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Así, así, 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 así! ¡La cerveza se toma en vaso grande! ¡El anís en vaso chico! ¿Qué te parece si hacemos un cambiazo? ¡Yo te vives grande y tú me haces chico! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso, qué rico! ¡Ajá! ¡Eso, qué rico! ¡Suéltame esa marinera norteña del norte de Trujillo! ¡Y dice así! Yo te lo juro, Lulú, que no te dije llorona, porque si así lo quisiera, de frente te digo potona. ¡Eso, qué rico! ¡Eso, qué rico! ¡Eso, cuqueteo, cuqueteo, cuqueteo! ¡Buena, medio beso! ¡Yo tampoco te menciono! ¡Y sin ninguna razón! ¡Y si algún día lo hago, de frente vivo panzón! ¡Buena, buena! ¡Buena, Lourdes! ¡Así, así! ¡Así! ¡Papá! ¡No te engañes, Lourdesita! Aunque me veas panzón debajo de esta pancita, tengo un tremendo lancón. ¡Qué buena! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Primero nos sorprendiste con el baile de las tetas! ¡Y ahora tu nueva gracia, el impuesto a las tarjetas! ¡Eso dolió, eso dolió! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa, mi Lourdes, qué rica! ¡Del impuesto a las tarjetas! ¡Hablan más que el reggaetón! ¡Préstame tu ranura para pasar mi tarjetón! ¡Venga! ¡No! 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 ¡No!